señores hoy estuvo con la oficina de la asambleísta llora álvarez recibiendo un reconocimiento una persona que en verdad se lo merece en verdad se lo merece porque está haciendo un trabajo en los medios de comunicación en la república dominicana tremendo tremendo el nombre que arriesga su vida y habla como hablamos nosotros con la verdad y ataca la delincuencia fuerte que cae encima dice la corrupción que hay en la policía delante a la corrupción del país no importa de qué partido sea le dice a la policía donde están las bandas y los jefes de la banda de todas partes porque él quiere al igual que nosotros de que esos delincuentes esos menores que asesinan y mata gente en la república dominicana no están presentes y hoy el asambleísta llora álvarez le hizo y el concejal baldo o baldo félix le hicieron un reconocimiento a ramón tolentino ahí está como siempre la licenciada nancy medina qué ejemplo con la monta venta 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 y ha llegado su vida a los militares otro día un capitán le quería entrar a tiro en la policía porque así es que son que hay una magia y ese ese joven con el tío necesita del apoyo y el aprecio de cada uno de nosotros así que gracias gracias a jugar pero gracias al asambleí está llorando al concejal por reconocer a zamón tolentino y también como siempre a la licenciada nancy licenciada nancy asistente de la asambleí está llorando eso es calidad calidad en la casa nancy medina y que felicidades felicidades mi amigo colentino que se merece eso y mucho más y todo lo que se sienta de ser un buen dominicano como la ley de nuevo tiene que apoyar a ese que ustedes ven ahí con la pantalla de nuevo a ese morenito ustedes ven ahí ese ese se ha jugado la vida en contra de la delincuencia de la república dominicana así que bienvenido a nueva york zamón tolentino bienvenido esta comunidad te quiere te respeta porque te seguimos las redes por todo lado por tu seriedad no de un marco no de un paso atrás no hay un paso atrás que a veces hay fuerzas allá extraña que cuando un hombre así como tú le caen atrás para tratar de que vaya la guardia y recuerde que su compromiso con el pueblo y con la república dominicana vamos a comerciar